Este video aficionado grabó los instantes de la balacera ocurrida al mediodía de este lunes, en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Los disparos se reportaron en el bloque 6, cerca de un plantel educativo, lo que generó pánico entre padres y estudiantes. Eran unas grandes columnas de motorizados tirando balas. La gente corría desesperada con sus niños a la una de la tarde. La policía detalló que el saldo preliminar de esta balacera fue de dos fallecidos. Entre ellos habría una víctima colateral. Estamos verificando, ya están las unidades en el lugar y posteriormente las investigaciones determinarán, pero lo que presumimos porque se encontraba en el interior de un domicilio, que fue una bala que prácticamente, como les indicaba, daño colateral, falleció esta persona. El jefe subrogante del distrito Nueva Prosperina, Herbi Guamaní, indicó que las últimas balaceras obedecen a enfrentamientos entre dos bandas rivales que buscan apoderarse del territorio en esta zona. Son dos derivaciones de esta organización delictiva, tiguerones de los igualitos y de los fénix, que se encuentran operando en el sector 6 de Flor de Bastión. Durante la tarde los uniformados realizaron operativos en Flor de Bastión y detuvieron a cinco presuntos implicados, entre ellos un menor de edad. Tenían en su poder armas de fuego, un chaleco antibalas y una moto. Se va a verificar si se encuentra reportada como robado, que se encontró abandonada en el lugar de los hechos cuando se dieron a la fuga al observar la presencia policial. Este fin de semana hubo otros dos crímenes en Flor de Bastión, donde la policía también detuvo a 20 personas y decomisó 25 armas de fuego.